Unimagdalena lo logró. El Comité de Pares Evaluadores a través de su presidente y la dirección ejecutiva de EQUA otorga la acreditación internacional a la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas de la Universidad por un tiempo de cuatro años en el nivel Gold Class con tres estrellas. La Facultad de Ciencias Empresariales Económicas lo logró. Es un logro resultado del proceso en equipo que hemos adelantado por casi dos años que ha durado el proceso de autoevaluación, el proceso de construcción del informe y estamos seguros que esta acreditación redundará en la calidad de vida de nuestros graduados, en la calidad de vida de nuestros estudiantes. La dirección ejecutiva de EQUA otorgó la acreditación internacional a la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas de la Universidad del Magdalena. Los programas de administración de empresas, economía, negocios internacionales, contadoría pública, administración de empresas hoteleras y turísticas, así como tecnológico en gestión hotelera y turismo. La Alma Mater ingresó al selecto grupo de cinco instituciones en Colombia que ostentan este sello. La tercera pública junto con la Universidad del Valle, la UPTC y nosotros, y dos privadas, Externado y La Sabana. El camino a este histórico triunfo sin precedentes en la carrera académica institucional se inició en septiembre de 2018 con la membresía EQUA. En febrero de 2020, EQUA aprobó la elegibilidad, luego se envió el documento de autoevaluación y en julio se desarrolló por primera vez en el país una visita virtual de evaluación con fines de acreditación internacional. Y esas estrellitas y ese sello en lo que va a significar para un egresado de esa facultad tiene un impacto enorme, porque eso solo lo tienen las universidades de élite que normalmente tienen los mayores recursos. Nosotros somos una universidad de élite, pública, con poca plata, pero con gran talento, gran capacidad y con una creatividad y una capacidad de innovar permanente. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena UniversidadSea Universidad de already Champe 이정édia Gracias.